La realidad que vive el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís, un espacio olvidado por todos los gobiernos, incluso por las autoridades locales. Hoy en el reportaje de la semana presentamos, y el Mercado Municipal, ¿pa' cuándo? El Mercado de esta ciudad de San Francisco de Macorís, ubicado en la zona céntrica, parece haberse quedado atrapado en otra época, pues su estructura ha llegado al fin de su existencia. El entorno de la obra resulta deprimente, caracterizado por el caos en las calles circundantes, los artículos comestibles tirados en la vía, en medio del lodo o del polvo, según sea la época en que se visite, en condiciones no solo poco higiénicas, sino además alejadas de su objetivo inicial. Diversas gestiones han tratado de intervenir el espacio. A la fecha, ha sido imposible el cambio notable. El caos parece ser eterno, la insalubridad una característica inherente. Estamos viendo un abandono progresivo del Mercado Público de San Francisco de Macorís. Pensábamos al principio que las cosas iban a cambiar y hubo una actitud definida de parte del alcalde Alex Díaz, que empezó a hacer una serie de trabajos, pero tal vez las intenciones eran muy buenas, pero la forma limitó un poco el progreso y el desarrollo de esos trabajos. Coincide en que el reto es enorme. El saneamiento es un proceso que amerita la colaboración de todos los sectores ante el alto nivel de insalubridad. Se han hecho algo, pero hay que continuar de manera firme y sostenida, haciendo el trabajo para sanear lo que es la infraestructura del mercado público, lo que es la parte interna del mercado público y las calles adyacentes al mercado. Hay que hacer un trabajo de organización. El comerciante Félix Manuel Soriano afirma es un compromiso de todos los sectores involucrados para un buen funcionamiento, pues el mercado lo han dejado a la suerte. ¿Por qué no se une salud pública? ¿Por qué no se une el mismo INAPA para resolver problemas loacales? ¿Por qué no se une agricultura para llevarle charlas a los mismos comerciantes? Para cooperar a múltiples instituciones que son responsables de que las cosas funcionen adecuadamente en el mercado público, que realmente la han dejado a la suerte. El desastre vehicular, sobre todo en horas de la mañana, lo marca en el doble parqueo de camiones y camionetas, que descargan o cargan mercancías. Alcanza niveles de caos en la calle Salome Ureña y Castillo. La sobrecarga de vendedores con mercancías en el pavimento, que muestran la falta de atención y control en la plaza. La situación del mercado es un poco difícil, ahora más que nunca. Si tú nos preguntaras a nosotros cuáles son los días de plaza, nosotros no sabemos decirlo, porque antes eran tres días, pero ahora el lunes, el domingo hay plaza, pero el lunes es la tarde, comienza la plaza para el martes. En varios lugares se observa la circulación de aguas residuales, la falta de organización del lugar y la ausencia absoluta de espacios, que propicien como ocurre en diferentes destinos del mundo, donde los mercados son espacios de interés para los visitantes. Y eso se mantiene un caos tremendo, hasta las 10 de la mañana y a veces hasta las 11 de la mañana, por la parte principal, por la calle Castillo, por la Salome Ureña y por la calle Sánchez, que no se puede transitar. O sea, no hay orden de tránsito, no hay ordenamiento para eso, uno no sabe a quién dirigirse porque realmente no hay un administrador. El mercado es un anacronismo que necesita voluntad colectiva. Es algo que no ha variado durante todo el periodo de la administración actual, a menos que la limpieza ha mejorado un poco, pero después de esto la situación es caótica, muy difícil cada día más. Ante insalubridad, falta de higiene, un espacio propicio para todo tipo de contaminación, cuestionamos al director provincial de salud, doctor Ramón Morissetti. Y hay que tomar en cuenta que es un mercado que ya la estructura, el espacio físico, ya colapsó desde el punto de vista en cuanto a la población que tiene San Francisco de Matoriz. Entonces, es natural que en poco espacio haya un hacinamiento en cuanto a la cantidad de negocios. Además de eso, la cultura muchas veces en cuanto a la organización, colocación de los productos, de lo que tiene que ver con la parte sanitaria, es otro problema. La dirección provincial de salud tiene dos personas que están asignadas justamente para en el día a día estarle dando seguimiento a los problemas sanitarios del mercado. Pero reconocemos que lo ideal sería que se construya otra plaza para desahogar. El diputado por la provincia Duarte en fecha 25 de octubre del año 2016, Franklin Romero, sometió ante la Cámara de Diputados el proyecto de resolución donde solicita la intervención en el mercado municipal. Esa resolución fue aprobada un año después a unanimidad por todos los diputados de los diferentes partidos, pero hasta la fecha no ha sido resuelto nada. El mercado es una necesidad, la ya construcción es una necesidad que hemos venido solicitando por muchísimo tiempo. Se ha solicitado en los diferentes gobiernos que ha tenido principalmente el PLD y no ha sido hecho una realidad por la incompetencia realmente de las autoridades que no han hecho nada al respecto. Diferentes sectores han reclamado su acondicionamiento y limpieza, otros han ido más lejos. Abogan por una transformación total. Es increíble que en el mismo centro de la ciudad todavía tengamos el mercado funcionando, un mercado que coge cuatro vías importantes de nuestras calles y sin embargo no se ha hecho nada al respecto. Y no podemos culpar al gobierno local, al gobierno municipal, porque tampoco tiene presupuesto para hacer nada. Ese es un proyecto del gobierno central y debe estar incluido en el presupuesto del año 2020. El Ayuntamiento Municipal en numerosas ocasiones ha declarado el interés de remodelar o trasladar estas instalaciones a otro lugar. Pero según ha declarado el alcalde Ales Díaz, no cuentan con los recursos para la obra. Mire, la alcaldía lo que ha querido es ir a mejorarle a los mercaderos su espacio. Y qué pena que cuando tú vas a mejorar encuentres esos choques. Lo veo natural. Ahora fuimos y las faltamos, la salome ureña entre la Sánchez y la Libertad, desde 1976 que no se hacía. Y nosotros no fuimos como fueron los demás alcaldes a poner gente, a darle espacio para quitarle los espacios a los mercaderos. Nosotros fuimos a los que estaban fuera, darle los espacios adentro y colocarlo. Y ese fue nuestro espíritu. Nosotros fuimos a construir los baños que lo pedían a cada momento. Usted veía cómo hacían las protestas. Nosotros fuimos a descentar el mercado, a quitarle el mal hedor, ¿verdad? A corregirle todas las tuberías de las cloacas que botaban un hedor terrible y que lo enfermaba a ellos, enfermaba a quien compraba. Nosotros hemos querido hacer muchos esfuerzos con el mercado. Pienso que ellos han ido atendiendo al llamado de dejar que nosotros les ayudemos. Es un tema nacional, es un tema estatal. Díaz asegura que a pesar de los esfuerzos realizados por el cabildo local, el gobierno debe asumir la magnitud de presupuesto que conlleva la obra. Yo pienso que la voluntad debe ser del Estado Dominicano. Mientras tanto, yo seguiré impactando con nuestro mercadero, luchando por que la gente cada día pueda llegar y ellos puedan tener el fruto del sacrificio que ellos por tantos años tienen. En indagatorias como parte de la investigación, nos llama poderosamente la atención que en pleno 2019, los comerciantes que utilizan los espacios paguen una miseria al municipio. Precios que van hasta de 3, 4 y 5 pesos, como máximo 20 pesos. Bueno, los pagos en sí no son voluminosos, dependiendo del espacio que ocupa la persona, va variando y puede llegar hasta cobrar 20 pesos, pero hasta 3 pesos hay puestos que cobran 5, 10, 15, así sucesivamente y 12 pesos. Pero no hay una tarifa fija para todos los mercaderes porque se establece por espacio físico. Han pasado los años, continuamos pagando impuestos, pero en esencia somos el pueblo olvidado por los gobiernos. Hace falta unidad, empoderamiento colectivo para hacer del mercado municipal un espacio habitable e higiénico. Hace falta unir esfuerzos entre todos los franco-macorizanos para resolver esta problemática latente que no solo afecta a la salud, sino también la visión de futuro en el municipio de San Francisco de Macorís. Hace falta unir Hace falta unir Hace falta unir